A veces siento que estoy exagerando Y los cuentos que me cuento Solo me hacen daño Y si lo único que cuenta Es la narrativa Empieza a cobrar sentido La perspectiva de jugar Pa' reír Y reír pa' escapar De cierta soledad Que no es más que una necesidad De compañía No sé si mala o buena Pero mía ¿Por qué tiene que ser Negativo el sentimiento Pa' sacar Las melodías que más credibilidad Le dan a lo que viste en ti Vivir Pues yo encuentro tan singular El masoquismo presente Y tan ejemplar En todo aquel que siente la necesidad De sentarse a escribir ¿Cómo lo hago yo aquí? Mientras te canto mis tristezas Te describo todo como lo sentí Y es que hace muy poco aprendí Que pa' contar historias mucho se tiende que vivir Y eso incluye estar abajo Para después poder subir Y repetir todo el proceso Con lo nuevo que aprendí Quiero que me escuches Y quiero que me cantes Y que por las noches Es tú la que me calme Cuando los sentimientos No se entran agradables Tranquila que yo solo me demoro Un instante en cambiarte esa carita Pa' cuando acabe esta canción Y recordarte que solitas Cuando mejor sale tu voz Y es que por qué tiene que ser Negativo el sentimiento Pa' sacar Las melodías que más credibilidad Le dan A lo que voy a sentir Y vivir Pues yo encuentro tan singular El masoquismo presente Y tan ejemplar En todo aquel que siente la necesidad De sentarse a escribir Como lo hago yo Aquí Mientras te canto mis tristezas Te describo todo como lo sentí Es que hace muy poco aprendí Que pa' contar historias mucho se tiende que vivir Y eso incluye estar abajo Para después poder subir Y repetir Y repetir todo el proceso Con lo nuevo que aprendí Y eso Qi Tieni Mientrasinya Gracias por ver el video.